En los primeros vídeos del módulo 3 hemos visto los principales mecanismos que regulan el clima en la Tierra y las modificaciones que están sufriendo. En este vídeo vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué las modificaciones que está sufriendo el clima afectan a los seres vivos? ¿Cuáles son los efectos que están ejerciendo sobre ellos y cómo afecta esto a los seres humanos? Uno de los valores más importantes de los ecosistemas es la biodiversidad, que es la variabilidad de organismos vivos, incluidos los ecosistemas terrestres, los marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. La supervivencia de cada una de las especies que habitan en un determinado lugar es el resultado de la interacción de muchos factores ecológicos, tanto abióticos, por ejemplo la temperatura, la luz o el agua, como los bióticos, las relaciones entre los seres vivos, como la competencia o la depredación. Las alteraciones del sistema climático terrestre están modificando los factores fisico-químicos como la temperatura o el agua disponible de los ecosistemas. Esto afecta al crecimiento o el comportamiento de los organismos, modifica el tamaño y la estructura de las poblaciones, afecta a la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas y puede modificar la distribución de los ecosistemas en el planeta. A continuación, queremos poner de manifiesto los posibles efectos que sufrirán los ecosistemas debido al cambio climático. En primer lugar, se han observado cambios en la fenología de muchas especies. Esto puede provocar la desincronización de especies que presenten algún tipo de relación, ya sea trófica, depredador-presa, mutualista, planta y organismo polinizador o de cualquier otro tipo. Además, se ha observado un desplazamiento de los hábitats de muchas especies hacia latitudes o altitudes más altas asociados con el clima. Ciertas plagas podrán expandirse, favorecidas por el aumento de la temperatura y en algunos casos llegar a especies o poblaciones que nunca se habían visto afectadas por ellas. Las alteraciones climáticas favorecerán a aquellas especies invasoras que muestren un comportamiento más plástico que sus homólogas no invasoras. Los ecosistemas dominados por especies longevas tardarán mucho en responder al cambio y en recuperarse después. Por ejemplo, las migraciones pueden retrasarse porque la dispersión de estas especies suele ser un proceso lento y puede ocurrir que los nuevos hábitats hayan sido ocupados por otras especies con mayor capacidad de dispersión. El impacto en masas de aguas continentales será diferente según el rango latitudinal. Será menos marcado en los trópicos, moderado en latitudes medias y grande en latitudes altas. Cambios de temperatura pueden provocar modificaciones en la composición de las especies que viven en estas masas de agua, que a su vez pueden afectar a la productividad general de los ecosistemas y su utilidad a los seres humanos. La subida de la temperatura del agua del mar produce decoloración y muerte de los corales. Además, un aumento de la concentración de CO2 oceánico va a afectar a la capacidad de los corales y de otros seres vivos para construir sus esqueletos calizos. La subida del nivel del mar provocará salinización de acuíferos, llanuras inundables y zonas pantanosas de agua dulce. Por último, se producirá una pérdida de biodiversidad por sumergimiento y o mayor erosión de las zonas costeras como efecto de la elevación del nivel del mar. Para terminar, vamos a describir el efecto que tendrán estos cambios en los ecosistemas sobre la actividad humana. Los ecosistemas terrestres son sistemas que cumplen tres tipos de funciones para el ser humano. Productiva, ya que suministran productos naturales renovables, como los alimentos, los productos de interés farmacológico o los productos madereros. Ecológica, mantienen la biodiversidad, conservan el suelo y regulan la composición atmosférica, el clima y los ciclos biogeoquímicos. Por último, entre las funciones sociales nos proporcionan los usos recreativos, educativos y de ocio, las oportunidades para la investigación y sus valores tradicionales, culturales y emocionales. Las alteraciones del sistema climático tendrán un impacto sobre muchos de estos bienes y servicios que nos proporcionan los ecosistemas y, por tanto, impacto sobre los sistemas socioeconómicos. Además, se prevé un incremento de las desigualdades que observamos en nuestra sociedad, debido a que las personas con menos recursos tendrán más dificultades para hacer frente a los desastres naturales causados por los fenómenos extremos, por ejemplo, las inundaciones o las sequías. Esto puede conllevar que se produzcan conflictos violentos como consecuencia de la escasez de recursos provocados por los cambios climáticos. Por último, aumentará la mortalidad cardiovascular como consecuencia al incremento de las olas de calor y la mortalidad y pérdidas económicas por la expansión de enfermedades infecciosas. Con esto finalizamos esta tercera sección del MOOC. Muchas gracias por vuestra atención. Os esperamos en el siguiente módulo en el que hablaremos del origen humano de las emisiones de gases de efecto invernadero.